Y en el último partido de esta fecha doble de FIFA, la selección peruana de fútbol empató a cero frente a su similar de Marruecos en el estadio Civitas del Atlético de Madrid. El partido ya lo analizamos a profundidad en el video que sale arriba, pero iremos que nuevamente tuvimos una opaca actuación, sobre todo en ofensiva, donde se vio poco juego asociado, sin ideas del medio campo hacia adelante, y aunque jugamos menos mal en la defensa, fue por la inclusión de Carlos Zambrano y Anderson Santamaría, donde Pedro Galese nos volvió a salvar en el primer tiempo. En el complemento, los africanos bajaron las revoluciones, nosotros salimos un poco más hacia adelante, pero de todas maneras no alcanzó para nada más. De esta manera nos vamos sin rematar ni una sola vez al arco contrario en 180 minutos de juego. Las conclusiones que podemos sacar de estos dos partidos son que Zambrano tiene que ser titular sí o sí, pese a que se fue expulsado por enésima vez, donde esperemos que el Cueva de Arabia Saudita se vea bien en Alianza Lima, porque la selección depende muchísimo él en la ofensiva, y sobre todo en la delantera, donde Raúl Rodríguez contra Alemania y ahora Lapadula se vieron muy mal sin alguien que los alimente en el área contraria. Luego de esto, vinieron las repercusiones. No, el equipo, todos corrieron, ¿no? Desde Lapa hasta atrás todos corrieron. Era muy importante, como digo, cambiar la cara del partido anterior, que sinceramente fue desastroso, por no decirlo así. Pero bueno, ya está, creo que nos llevamos un buen resultado contra un gran equipo, que le ha ganado la cita a este equipo, o sea, le hemos hecho un gran partido. Pero bueno, ya está, simplemente a pesar de los próximos amistosos ahora. No, creo que las imágenes se van a ver, me agrede primero, yo me la acerco y le hago con la mano en el cuerpo, creo, ¿no? Y el árbitro le reclamo y dice, no, por responderle así te expulso, ¿no? No, no ya está, ni reclamarle, ¿no? Porque ya es el chón del árbitro. Muy apenado por la expulsión, porque creo que está haciendo un gran trabajo, al igual que mi compañero. Pero bueno, ya está, ¿no? Ya está. No, la verdad que hoy hicimos un buen partido. Siento que ofensivamente nos faltó crear un poco, pero lo importante es seguir sumando minutos como equipo, medirnos con rivales de alto nivel y nos vamos tranquilos. Así es, así es. Hay que matarse por la selección, por el equipo, por el compañero, y creo que hoy lo demostramos todo. Sí, creo que los dos hicimos el trabajo como para que el partido quede empatado. No tuvieron muchas claras. Creo que pudimos ocasionar muchísimas cosas más, pero como le dije hace un rato, seguimos creciendo, seguimos trabajando. Estamos trabajando con un comando técnico muy amplio, que nos ayuda mucho a crecer día a día, y creo que es un proceso. Es un proceso. De repente van a haber muchas excusas, que faltó esto, que puede que esto, puede que esto, pero estamos trabajando para que lleguen las eliminatorias y no suceda esto. Que las excusas se tienen que acabar, y el trabajo se tiene que ver reflejado en los partidos, y a eso apuntamos. Personalmente creo que no tuve una buena actuación. Creo que más allá de los errores personalmente, el rival te obliga también a jugar rápido, una cancha muy buena. Creo que el rival nos obligó a tener aquellas equivocaciones del primer tiempo. Creo que en el segundo tiempo ellos bajaron un poco la guardia y el equipo pudo llegar un poco más. Obviamente no fue lo que pretendíamos desde lo que analizamos antes del partido, pero dentro de todo creo que se trabajó el partido muy bien. Queríamos la victoria, pero obviamente un resultado de esto, un empate contra este nivel de jerarquía del equipo rival, creo que es bueno también. Jugamos ante un rival que fue de los que más kilómetros metió en el Mundial, de los que mejor estadística en cortar jugadas, en los más altos, en promedio. Es un equipo de élite, jugando en ligas importantes. Históricamente nunca hemos sido un equipo que priorice o nuestra mayor vitruz sea lo físico. Tenemos que maquillar cosas con el balón, con algunos esfuerzos, con lectura. Y la tarea es esa, de acuerdo al rival, tratar de no llevarlos al terreno donde nos pueden hacer daño y van a haber situaciones distintas en todos los partidos que nos toque jugar. Creo que eso con lo que hemos crecido, que hay un solo libreto para jugar, para mí no lo comparto. Si hubiéramos tenido rivales de repente a equipos hoy FIFA en el ranking arriba del 40 y no llegas una vez, puede ser preocupante. Pero ante equipos que sostienen y que a más de uno los hace pasar malos ratos, vimos el juego de Brasil el sábado, viendo la repetición, lo mereció ganar y de repente por más goles Marruecos. Entonces, yo lo que apelaría es quizás ver siempre el medio vaso lleno, porque es cierto, de repente la estadística que me estás comentando es muy real, pero tuvimos en los dos partidos, no sé si cinco o seis, que con una mejor decisión en el último, el penúltimo pase, de repente hablamos que hicimos dos o tres goles. Por eso te digo, siempre el fútbol tiene una parte subjetiva y otra parte objetiva. La clave siempre es cómo interpretas esos datos. Creo que definir un equipo y que el jugador esté consciente que es titular, no es lo mejor. Entonces, vamos mucho a depender del presidente de cada quien y sobre eso iremos construyendo siempre un mejor once. Hemos querido ganar los dos partidos, pero somos realistas, estamos en un proceso de transición. Realmente con el grupo completo es nuestra segunda fecha FIFA. Si hablamos en números, los hemos tenido diez días en la fecha FIFA anterior, hoy diez más, veinte días en seis meses, es poco y nada. Pero creo que vamos optimizando los tiempos dentro y fuera de la cancha. Creo que vamos construyendo y ojalá esto permee a todo el fútbol peruano porque nos va a ser una mejor liga. Ahora, el técnico Juan Reynoso se queda en Europa a observar entrenamientos de los seleccionados y hablando con los futbolistas extranjeros con ascendencia peruana como Oliver Son o incluso Alexander Robertson para tratar de convencerlos de jugar por la selección peruana. Así lo mencionó el periodista deportivo Gustavo Peralta. Se va a reunir con jugadores que tienen ascendencia peruana y que pueden ser parte de la selección. Por ejemplo, Robertson, posiblemente, no estoy todo confirmado, con el que jugó por Australia. Burlamaki estuvo entrenando con ellos. Va a ir yendo, perdón, algunos jugadores que podrían sumarse a la selección en parte del proceso, no ahora mismo. Como se sabe, la bicolor volverá a jugar en la fecha FIFA de junio donde, si bien aún no se han anunciado a los rivales, el propio presidente de la federación, Agustín Lozano, anticipó que serían asiáticos mundialistas. Más detalles en el video que sale arriba. Pero, ¿tú qué crees? ¿Cuál es tu opinión de estos dos partidos amistosos de nuestra selección? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau.